Que vuelve a Vero, termina en el pecho Tirevia Correa, que lindo taco le guisa a Amor El chelo Stigarribia por izquierda por el otro lado, Correa Stigarribia GOOOOOOOL 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 Gol de Colón Stigarribia, la igualdad Permítame dedicarle un párrafo aparte al taco de Correa Stigarribia y el empate Delicioso el taco de Javier Correa, lo encuentra Colón Que decíamos, desde que está plantado en campo de Atlético Tucumán Y tiene menos espacios, no encuentra el camino Volvió el equipo de Zielinski al ataque Y en una contra letal, encuentra a Marcelo Stigarribia Que define con un remate fortísimo de Zurda Cruzado, no consigue tapar Lucchetti Y le vuelve a poner la paridad al partido Atlético Tucumán y Colón, ahora empatan uno a uno